Diferencia entre el tiempo de recuperación de una cervicoplastia con cicatriz a una cervicoplastia sin cicatriz es notable. Se disminuye casi a la mitad cuando realizamos una buena técnica de cervicoplastia sin cicatriz. Para la recuperación de la cervicoplastia con cicatriz, el proceso de recuperación de la herida quirúrgica como mínimo es de 30 días. 30 días cuidando esa herida, que cicatrice bien, que no vaya a tener ningún riesgo, ninguna complicación. Mientras que la cervicoplastia sin cicatriz, el tiempo de recuperación es de 10, 12, máximo 14 días. ¿Por qué? Porque no vamos a tener heridas grandes, gigantes, que tengamos que cuidar, que se nos puedan abrir, necrosar, infectar. Es simplemente realizar un buen posquirúrgico, un buen drenaje linfático, unos buenos masajes, utilizar bien tu mentonera y esperar un promedio de 10 a 12 días para la recuperación en la cervicoplastia sin cicatriz con tecnologías avanzadas como el Renuvium J-Plasma. ¡Gracias! ¡Gracias!